Dinosaurios animatrónicos en la FENAPO, 14 dinosaurios en tamaño real, Tiranosaurio Rex de 13 metros, museo, arenero con fósiles, cine, área de dibujo, algo completamente nuevo en la feria, del 8 al 31 de agosto, precios populares, dinosaurios animatrónicos en la Feria Nacional Potosina, transportate al mundo de los dinosaurios.